No, comen nada. Placa. La quita. La traigas más al lado. La quita dura. No, no quiero más verla al lado del ministro. Súper. Se mantiene muy bien el exterior administrativo. Adelante. Bueno, hola, mi querido amigo. Gracias por... Hola, don Pepito. Pero se reemplazó muy bien uno, inclusive me dio la oportunidad de cocinar a mí. ¿Pierto? Le dije que era omelette. Muy bien. Sí, rompí los huevos. Mi omelette no sabía ser Carlos Granada. Después de eso me liquidaron ya en casa, pues ahí dice, bueno, ahora vos rompes los huevos. O sea, al teo me da. Al teo todo momento. Vamos a hacer algo... Vos sabés que Freddy, tenés que ponerse todas las vidas porque mañana salí a vacaciones. O sea que... Que sea la mejor y cocina. Sí. Sí, nos vamos a vacaciones. Mereció vacaciones. Nos vamos a hacer tercera luna de miel con la patona. Cuarta para ella. Ahí, una vez al ser tan ruchito. ¿En serio? Está bien, está bien. Dice mi señora que tengo que hacer así, ¿verdad? Hoy hacemos una gran comida, algo espectacular. ¿Alguna vez escuchaste este corte de mi amigo Carlos Granada? Punta de lomo. ¿Lomo lo tengo que cerrar? Punta de lomo. ¿Cuál es la punta de lomo? Claro, entonces usted es lomo porque usted me dice, ¿qué lomo? Diferente a lomo, pero es mío el primo en mano. Esa es la punta de lomo. Esa es la punta de lomo. Ay, pues, Petit. Mira lo que es. Lo que haces en medio. Es plan, la puntita, pero, ¿eh? La puntita, una carne muy... Espera, espera, espera. Está bien, vos traes cada corte, pero no te vas a ir a la canicería y le decís, dame punta de lomo y te sacan. ¿Y le explican lo más? ¿Cuál es lo que le tengo que explicar? ¿Y este es la punta de lomo? Ya sé, pero ¿de dónde tengo que cortar? No, poco no voy a cortar, porque hay mis cero. Es la parte, mira, tiene el lomo largo acá, ¿verdad? Donde está cerca de la parte de la cabeza. Ahí está la punta de lomo, que baja hacia abajo. Ah, la nuca, entonces. No, entre la nuca y entre el lomo. ¿Entendés? Ah, la flauta. Abajo del cupín, vamos. Ah, mirá vos. Exactamente. Un día este tenemos que cortar un poco la carne. Vamos a traer la vaca, Freddy. Hay un plato que solo quiere tener. ¿Qué caro? Hay un plato. ¿Qué caro ganado? Hay un plato que solo quiere tener acá, que dice todas las partes justamente de la vaca. Ah, sí, por ahí está. ¿Viste? Vamos a hacer un curso intensivo para Carlos Granal. Le voy a llevar personalmente, vamos a hacer una faena para explicar. Ah, bueno. Para qué corte podemos hacer. Una idea mía que tuve, ¿verdad? Sí, sí. Hace tiempo. Freddy, ¿cómo se llama tu plato? Vamos a hacer punta de lomo al horno. Punta de lomo. Punta del horno. Mira, nada muy complicado. Me falta un poquitito de aceite que tengo por acá. Ahí está María, ahí está. Ahí está María. La idea de esta carne es utilizar, de repente si no lo encontrás en tu carnicería, en la parte de envasado a los vacíos también vas a encontrar en Michelin. Vení, Carlos, vení nomás a enseñarte de dónde estás. Acá tenemos, ¿cuál es? Ahí, tendría acá. Vamos a mostrar acá la gente. ¿Cuál, cuál, cuál? No, está ahí, pero vendría a hacer esta parte. No, espera, espera, que más o menos graficarle. Vamos a ver a graficarle. Sí, vendría a hacer esta parte de acá. Vamos a mostrarle igual. No, más o menos acá, para abajo va. Vamos a mostrarle igual a la gente. No aparece con ella. No, no aparece acá. O sea, encima del bife chorizo. Se parece un robot. Al lado del bife chorizo. Al lado del bife chorizo. ¿Ves? No, hay más guay pedazos. Decime, gracias a María, decime, Carlos. Ahí, el teatro de acá. Gracias, Ramón. Ay, vamos a grabar. Te estamos graficando. Te vas a buscar otra foto, María. Información falsa, te sabes, ¿verdad? Bueno, tenemos acá la cara. Yo quisiera ayudarle al final, Salomar Pará. Bueno, vamos a ver bien también un poco de arroz. Pobre la vaca. Un barco, en serio, ¿eh? Vamos a darle un poco de arroz para nuestra abuallición. Un arroz sueltito, sencillo. Muy sabroso. Agregamos también, por supuesto, una pizca de sal condimentada. Viste que hay diferentes tipos de arroz. ¿Cuál es este? Este es el arroz parvorizado. Ok. Yo generalmente utilizo eso. Hay uno también, un parvorizado integral. El arroz integral es medio... ¿No es rico? No, a mí particularmente no me gusta el arroz integral. Pero el arroz parvorizado integral es muy rico. Alguien que siempre come todo integral. Yolanda, ¿ya probaste el arroz integral? Sí. Tarda mucho en hervir. Tarda muchísimo. El arroz parvorizado integral. ¿Eh? ¿El arroz parvorizado? Ajá. Sí, sí. No te hace nada, ¿verdad? Claro, porque me quiero que esté correcto. Hablaste nada, mamá. Hablaste bien. Nada. No me equivoqué. Pero tarda mucho en hervir, ¿cierto? Tarda mucho en hervir. Más que el blanquito. O sea, en cocinar se tarda mucho. Sí, más que el blanquito. Tarda mucho. Exactamente. ¿Qué malo? Vieron que esté. Y es más oscuro. Por las fibras, por la casca. Bueno, ahora ya vamos acá, mirá. Ya tenemos acá una sartén donde vamos a poner su molla. O una puente. ¿Casa la sartén? Una sartén que le buscamos para poner la puente. ¿Verdad, Michelín? Sí. Vamos a llegando acá. Mira, Michelín. El musaje de Michelín no me saluda más. Está bien. No me saluda más. Siempre estamos. Hablando de saludos, el viernes estuvo el cumpleaños Don Olimpio Ullón. El papá de nuestro compañero Carlos. Don Olimpio. Don Olimpio estuvo el cumpleaños. Y ahora como el clásico en la mañana de cada día, lo saludamos hoy. Don Olimpio en Barrero, un saludo muy especial. Qué grande, Don Olimpio. Bueno, vamos a llegando acá. Don Olimpio, un saludo muy especial. Un saludo a mi hermana, todavía no le saludé. Basta pues, cuántas veces la voy a hacer. Quiero aprovechar este pequeño espacio, voy a darle un beso a mi hermana de cumpleaños. que lo cumpla feli que lo cumpla feli que lo cumpla lorenita que lo cumpla feli no nos vio no como una especie de temprano estamos contando como una especie de colchoncito vamos a hacer con los los vegetales que tengamos en casa richard y de chavir los vegetales tomatitos de vacaciones ahí va el tema y está el tema freddy de parte de josé más te vas a extrañar josé más dice me pide que más me saludo pero no sabe bien lo he pedido apurate freddy porque acá digo estoy paciente menos es más de lujo a quito como corresponde una buena cantidad de ajo picado y acá tenemos una mezcla que tenemos vino tinto vino tinto salud salud una copa quiere diego un poquitito de mostaza a mí me gusta muy bueno y vamos a mezclar también amor ya que tengo zanahoria zanahoria en rodajitas de zanahoria loco t completito ahí está mira la pinta en crudo que ya tiene que estar fantástico me gusta este colchoncito de verduras que hiciste claro, porque la idea, pues ayer si vos te comiste la vida vos te tomaste la vida, mi interés vos tenés cada galleta no, no, tranquilo, ayer nos preparamos para el clásico no podíamos por eso uno tiene más hambre el obra ese, verdad pero vos todos los días, María los domingos, que por lo general uno no come postre los domingos vas a tener así licencia aprovecha paite no, porque ayer pues en inglés decían, quieren comer helada pero la gente que siempre se cuida durante toda la semana pero dos, tres veces comían el helado pasa que María no quiere comprar por tres semanas entonces aprovecha ese día así yo entendí ¿quién habla? cuando la vez pasada tenía que echar 200 mil y fue a pedirle a otra persona que habla de Yafuera no, pero él le ponía yo entendí tu técnica pero no, no hay que aprender no hay que contarse mucho con Yolanda Yolanda es la mala influencia no, Diego Agüero es el que es mala influencia Diego Agüero también Diego, Dios mío, otro también tal condimentada María tal condimentada que está demasiado apurado lo que te sugiere lo siguiente no tengo un minuto no, no, no como la carne cualquier carne que vas a enviar al horno o sea, es que tenemos que hacer un día viste, este programa Master Chef tienen un tiempo para cocinar igual siempre vos tenés un tiempo acá para cocinar ¿verdad? pero si no terminas ¿qué le querés decir? ¿qué es lo que le querés decir? ¿qué es lento? que no, no, María E en todo sos súper rápido María E qué despedida María E por favor déjenme hablar en todo sos muy rápido María E no, mentira vamos a hacer una vez hicimos la sopa de pescado en cuatro minutos cierto, no, pero está bueno eso que tío sí se cocinaba la carne a ver, podemos usar el microondas le jodemos a la gente mira, vamos a hacer un selladito de la carne sellamos la carne solamente un selladito ¿para qué hacemos esto? María E vamos a ver ¿qué hacemos esto? lo hacemos para sellar sí, ¿y para qué decide el sellado de la carne? y para que tenga más jugo muy bien para que los jugos de la carne ¡eh, eh, eh! mire, ese caso vos piloteas ese es el tema el examen que no puedo ir los piloteas igual la máquina de cinco sellamos la carne justamente para evitar que los jugos de la carne salgan pero eso es importante como que cicatrices cauterices y chupes muy bien seque la carne para que se mantengan todos estos jugos solamente vamos a sellar le damos lados y ponemos arriba el conchocito de verduras y después vamos a agregar este juguito esta mezcla fantástica esa música de Rombay dice te dedica a vos, José dice que le parecía a la cantante dice María ¿yo? ¿en serio? a Rombay y a Somay hay un mochita que se copian que no ella le parece a la cantante de Bombay ahí está hay mucho por esa clase entonces escúchame nomás ponemos acá arriba de nuestros vegetales claro ponemos arriba de nuestros ¿qué puede comer, verdad? mira y tenemos acá la carne y este juguito es así para y para morarse bañamos con la mostaza con la salsa de soja con el vino tinto ahí está tiempo Carlos abrí el horno al horno al horno por favor bueno vamos a no, al horno Carlos al horno como se nota que él no cocina y no entra en la cocina horno y me abre el micro al horno está llaveado ahí viene el 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 san pedro del horno hace rato estamos en el horno él es el san pedro del horno bueno vamos a ver mira la pinza que tiene en crudo ¿ves? le ponemos lo que está en el vasco está en las 9 y 10 si no conseguiste el deporte hacerlo también con peseto y 35 minutos 35 minutos no puedo acelerar estamos justo para el mediodía señor está ahí para el tele de Europa ahí está 200 grados ¿qué es lo que está? ¿qué? yo no ¿qué? Freddy está el tiempo tú barquero viene mal le movió la teja nomás a mí Freddy en serio hay que disimular un poco una peladita ¿verdad? no evitar los temporales ¿uno le dice acaso que los hombres con pocos pelos son más sexys? por eso yo me quité un poco ¿cómo? ¿cómo? se me quité un poco de pelo Freddy ¿te diste cuenta? ahí está ahí está mira un poco ese despacio mira un poco qué pileta ¿eh? para eso no ¿sabes lo que pasa? viste que se declaró que están arreglando nomás la calle están haciendo nuevas pastillas fuerza a la municipalidad hace cinco años no era así Freddy cuando apareciste en nuestras vidas no era así ¿qué pasó? ¿qué quieres decir? yo estoy cada vez más joven con el paso de los años hace cinco años la va a margar ahora podemos usar ya de eso ¿cómo café tiene cabello? ¿y cómo café? no, café está pelado dice café está pelado café está pelado calvo está pelado como el tata como Bruno Pong cae más pelo besos hasta acá está enfrente pues bueno vamos a dejar que el arroz hielo por 12 minutitos perdón y ya está listo 12 minutos te queda el punto dente más de eso se quiere de repente pasar y quedarte todo chipa peje él lo delió nomás y ya que metiste la carne al horno ya viene huele carne este tema es para vos Freddy este tema ¿te acordás? la de pelado ¿no? sí después mostramos el plato terminado ¿sí? exactamente bueno yo lo voy a extrañar mucho feliz vacaciones yo ya me voy me da hora quitar la carne por suerte dejaste la carne y bueno esto fue la propuesta de hoy señor muy bien yolada